La transformación de Spider-Hulk es un proceso complejo que ocurre cuando Peter Parker, mejor conocido como Spider-Man, sufre una exposición a una sustancia radiactiva combinada con una sobredosis de gamma que lo transforma en un ser híbrido entre araña y Hulk. Esta transformación comienza con la piel de Spider-Man tornándose verde y aumentando su tamaño considerablemente, al igual que su musculatura. Sus ojos adquieren una forma más ovalada y brillan en verde, mostrando una clara mezcla del ADN de Hulk. La transformación de Spider-Hulk no está exenta de riesgos, y es posible que los cambios en su cuerpo lo hagan más agresivo y difícil de controlar. Sin embargo, si Spider-Hulk puede aprender a controlar su nueva forma, tendría el potencial de convertirse en uno de los héroes más poderosos del universo muerto.